Madeleine Ortiz busca la ayuda de toda la comunidad ocañera ante la difícil situación que atraviesan por una enfermedad que presenta su señora madre desde hace algunos años. Mi mamá hace 7 años le salió un tumor en la columna, a ella la operaron en Cúcuta y ahora vuelve otra vez con el mismo problema de que tiene otro tumor en la columna más grande de lo que tenía. Entonces a ella la tienen que operar y todo eso, pero la cirugía es bastante riesgosa y en Valledupar no tienen los elementos para operarla. Entonces acá en el hospital de Miro Quintero Cañizares dijeron que no, que la señora tenía que remitirla urgentemente para Valledupar porque ella estaba muy grave. Cualquier cosita que puedan o lo que tengan, por favor se los pido porque es que la verdad lo necesito para comprarle pañales, comida y muchas cosas que ella necesita. Las personas que estén interesadas en ayudar a esta familia que hoy acude a la solidaridad de la comunidad pueden comunicarse al celular 312-396-6994.